La verdad espero este momento desde hace meses. Es una carrera que particularmente a mí me gusta mucho correr desde nuestra pista. Así que espero poder bajar mi marca que es 29 minutos 48 segundos y poder salir campeón argentino. Eso sería un miérgoles redondo. Tiene distinto de que llego de mejor forma que nunca. Y también de que ya tengo marca para ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Entonces eso genera un poco más de confianza y hace a que tenga más ganas de correr todavía. Juego para bien porque ya es como un sueño muy bien realizado. Entonces uno con un poco más relajado. Es cierto que puede llegar a tener otro tipo de presión también. Porque la gente espera que uno haga apoyo o que gane. Así que uno sabe que toda la gente que está alrededor de la pista lo va a estar mirando, observando. Así que nada, es una carrera especial. Pero como digo, llego muy difícilmente y con muchas ganas de correr. Así que espero hacer una buena carrera. Sí, yo con una especie de revancha. Igual subo todas carreras muy diferentes. Creo que el año pasado y el anteaño no llegué como llegué ahora. Ahora estoy en mejor forma física. Muy bien mentalmente. Así que creo que estoy inclusive para poder mejorar mi marca. Eso va a hacer que bajando unos 15 o 20 segundos mi tiempo me lleve también a ganar la carrera. Voy a salir a correr fuerte de entrada. Cuando estoy bien me voy a pasarlo así. Voy a salir a rodar a uno 10 de la vuelta a uno 11. Y bueno, y ver qué pasa después a partir de kilómetro 7 que es a otra carrera. Si lo puedo llegar a mantener creo que voy a estar unos 20 segundos debajo de la carrera. Como vuelvo a decir, cuando me siento bien y entrené bien me gusta buscar una buena marca. Voy a salir a buscar la carrera de entrada y creo que si me acompaña al día voy a poder hacer un buen papel. Para mí me encanta que vengan. Es una motivación extra. Ellos fueron los que me estuvieron acompañando desde que yo inicié en este deporte a los 14 años. Así que es una carrera más que vienen. Como vuelvo a decir, me encanta que estén acá y se la voy a dedicar a ellos. Sí, bueno, creo que es la carrera más importante que me queda en el país previo a los Juegos. Así que espero poder ser un buen papel. Es una carrera donde se junta muchísimo nivel. Sé que voy a tener 5, 6, 7 rivales muy duros. Pero como vuelvo a decir que se le había hecho una buena marca para ir a Río, me hace correr un poco más tranquilo. Y me hace seguramente dar un poco más de mí de lo que venía dando el Juegos que fue en el 2015 y lo que fue en el 2012. Bueno, estuve 27 días en Cachi. Entendé muy pero muy bien. Y en lo que respecta a los otros años, a diferencia, es que voy comparando tiempos año a año. Y los tiempos que pude lograr ahora en el mes de marzo, no los pude lograr nunca en Cachi. Y eso me da entender que estoy un poco mejor que lo que fue en el 2015 y lo que fue en el 2012.